Chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si nos estamos conociendo, mi nombre es Mariana Omawi, como ustedes quieran decirme. Y el día de hoy les traigo mis opiniones y reseñita de Sweet Sunrise de Body Fantasies. Chicos, me encantó. Alguien me dejó en los comentarios de este que olía como Juicy Couture, pero no encontré el comentario, chicos. Yo cuando me lo probé en el supermercado... A mí me gustó echar un buen. Luego, luego percibí un aroma familiar y como de calidad. Podría decir que huele como a un... O sea, el aroma en sí es como un aroma de perfume de calidad. Sí me hizo recordar a Juicy Couture, pero yo tengo... O tuve más bien el gold, todavía guardo la botella. De hecho, todavía la guardo. Pero ya no tiene ni poquito. Ni poquito tiene, chicos. Ya no. Entonces, no hay ni cómo hacer la comparación. Guardo la botella porque está cuqui. Pero este sí, o sea, como que sí me recordó a este. Pero también me recordó porque yo en prepa utilizaba Amor Amor de Cacharel. Y me recordó bastante. Entonces, les voy a leer las notas de lo que trae. Es... Notas de salida tiene mandarina, durazno y vallas silvestres. De corazón tiene gardenia, coco, jazmín y orquídea. Y de base tiene caramelo, crema batida, vainilla, notas amaderadas y ámbar. Les voy a contar de la dinámica de cómo trabaja en mi Sweet Sunrise. Es una mandarina y un durazno muy jugosos, muy marcados de principio. Luego pasa, sí, a lo floral, pero no distingo ninguna de las flores en especial. Como que ninguna sobresale. Simplemente sabes que es un aroma frutal, floral y el caramelo salta luego, luego, chicos. Digamos que salta a la acción desde pasados los... ¿Qué será? No lo he medido, pero yo creo que pasando los 10, incluso 5 minutitos, yo siento ya al menos que sale el aroma, chicos, a caramelo. Se va como fusionando el aroma del caramelo con las flores y las frutas, que les digo, siguen muy, muy presentes. Realmente la fruta siempre, siempre está presente. La flor se queda, pero se queda como un poco abajo que la fruta y el caramelo sube, chicos. La crema batida, no sé si estoy distinguiéndola yo realmente. Si tiene un cierre un poco más hacia el lado fuerte del caramelo, del ámbar, de la vainilla. Insisto, no estoy segura de poder percibir en ella la nota de crema batida, pero se siente dulce. No lo siento empalagoso, muchachos. Siento que esta dinámica está bastante equilibrada. Nunca llega a ser un aroma como para mí gourmand. Gourmand, o sea, como para clasificarlo, gourmand no tanto, fíjense. Al menos en mí no. Siento que es un aroma frutal, o sea, como frutal intenso. O sea, no es un frutal como ligerito, es un frutal intenso y acaramelado, floral. No sé, chicos, está muy rico y les digo que el aroma en sí puede sentir un aroma de calidad. Lo único malo y la cuestión que no me gustó es que de los de Body Fantasy de mi colección, chicos, es de los que menos me dura. No. Se los juro que no me dura mucho este. Pero bueno, digamos que en promedio, pues una hora, una hora y media es lo que me anda durando. Lo que voy a hacer es ponerme mucho más de él, o sea, literal, bañarme mucho, mucho, mucho en él. De hecho, está súper rico para, incluso para ahorita, para el calor, muchachos. Así ponerse mil veces en el mismo lugar para que agarre bien. Y no lo siento, no lo siento tan alcoholoso, fíjense. Digamos que lo normal, pero sí, chicos, es eso. Es una dinámica muy bonita. Si yo quisiera como remarcar notas de este, sería eso. La mandarina, el durazno, lo floral, ninguna flor en particular, simplemente un ligero aroma floral sosteniendo las frutas, digamos. Y el caramelo que se mete ahí a la fragancia de lleno. Sí, incluso ya ahorita empiezo a sentir ese aroma a caramelo, chicos. Y durante la dinámica, o la mayoría de la dinámica de la fragancia, todas las notas juegan juntas. O sea, de verdad creo que puedo sentir todo. Todo en conjunto. Lo único que no logro captar al 100%, pero seguramente hay algo ahí. Siento que esta nota le da un twist a esta fragancia. La fragancia, por ahí, por debajo, como que maquiavélicamente juega con la fragancia, es el coco, chicos. No lo siento en sí marcado, pero siento que le da un toque especial, ¿saben? O sea, si no tuviera el coco, siento que algo le faltaría a esta fragancia. Como que, les digo, no está marcado, no dices, uy, es de coco. Pero siento que ahí está como que traviesamente jugando entre las notas. No la sentimos, pero su presencia marca algo diferente en la fragancia. Entonces, pues es esta, chicos. Como todo, les digo, pruébenla. Ya en los supermercados hay probadores, hay testers. Entonces, vayan a probarla. La recomiendo, sí, chicos, porque es un body mist. No pasa de los 100 pesos mexicanos. Entonces, vayan por ella. Esta sí la utilizaría yo personalmente en una cita. Ojalá durara más, pero la utilizaría en una cita. Y, este, creo o pienso que pudiera ser buen layering con alguna de Yuzi Couture. No sé exactamente cuál. Supongo que la original es la que es más parecida. No recuerdo. Sí la he olido en tienda, pero tiene muchísimo. Y con amor, amor, chicos. Yo siento que con amor, amor, sí va. Esta para hacerle layering. Entonces, pues ahí les dejo, chicos. Gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.